En breves instantes, y a su izquierda, podrán contemplar la Fundación Miró. El monumental edificio blanco es obra del arquitecto José M. Y en su interior alberga una exposición permanente del pintor y también expone otras muestras itinerantes. Joan Miró, nacido en 1893 y un fiel admirador del modernismo, concretamente de la obra de Antoni Gaudí, fue el creador de un personal surrealismo en el que destaca la sencillez de las figuras y el vivo colorido con el que fueron plasmados. Allí realicaremos una parada. Para el número 14, Stop, número 14, Fundación Miró, Monju y Garde. Gracias. ¡Para la luz! El de Arqueología, palacios como el de Alberi, el Nacional, sede actual de otro museo. El de Arte de Cataluña, con colecciones únicas del Románico. Jardines como el de Amargós, del Poeta Kelly, de Museo Jacinto Vermaner, así como el Botánico y el de Costa y Llobera. Asimismo, y en la cumbre de la montaña, se encuentra el Castillo de Montjuic, al cual se puede ascender con un teleférico, como ya les comentamos. El primer vestigio de lo que sería este castillo, que domina la ciudad y el mar, data de una torre de vigía construida en el siglo XV. El primer castillo fortaleza en sí, data del año 1640, durante la Guerra de Sucesión. Aparte de unas impresionantes vistas, alberga el Museo Militar o del Ejército. Gracias a la familia. Ya se va. En estos instantes nos encontramos bajando la montaña. Tomaremos la avenida de Miramar y primero a su izquierda y luego a su derecha tendrán una vista de la zona del muelle de carga de Barcelona. Les haremos gustar que el puerto de la ciudad está considerado como uno de los más importantes del Mediterráneo. Los jardines Costa y Levera con una importante colección de cactus y plantas tropicales. Gracias. 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 Parada número 15. World Trade Center. Teleférico. Parada número 15. Parada número 15. Stop número 15. World Trade Center. Teleférico. Quinto Car. Baja número 15. v. Baja número 15. Tthat 47. In ecuada número 15. pueden observar un tramo de la muralla que rodeaba la ciudad, así como una de sus puertas de acceso. A su derecha, un edificio que por sus formas ya presagiaba el modernismo. Su arquitecto fue uno de los destacados, Enric Sanié. Este edificio es la Adua. Al frente de este edificio, y a su izquierda, verán unos arcades. Corresponden a las Reales Atalajas, cuya construcción data de 1378. Son las más grandes y completas de tipo medieval que existen actualmente en el mundo. De estos astilleros partieron las escuadras catalanas, así como las naves que comerciaron con Oriente por el siglo XIII. En las Atalajas está ubicado el Museo Marítimo de la ciudad. Todo este tramo que estamos pasando se termina en la fachada marítima. A su izquierda, al otro lado del monumento, pueden ver el final de las populares fachas, que se inicia en la plaza de Cataluña. A su derecha, en esta especie de placa, el edificio de vez. Estaban ir a la escuela de reservas. Hab barbamos ahí y nos esperando por la charla. Y luego... Um, rápido. I olvidé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el peche nacional de California. Vamos en la estación de tren de Chivitavecchia esperando salir en el tren que sale a las 10.40, ya en unos minutos, rumbo a Roma, a la plaza de San Pedro. Este es el puerto y ciudad de Chivitavecchia. Se pronuncia Chivitavecchia. No sé si se alcanza a apreciar, pero aquí en esta fuente hay peces de colores. Sí, creo que sí se aprecian. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 31 y soy el mayor, soy uno de 27, de 24, de 11, de 10, entonces de unos días, de una semana, de una semana. Ah, son seis. Oh, man. My family, we are five. That's a big family. We have an old brother, two old brothers. We have an old Dengue Eagles. Heritage. Heritage. Ah, yeah. Civil War. You see? Yeah. Hmm... Hmm... Gracias por ver el video. Vino. Gracias. 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 Vamos a hacer juntos a mis amigos, a mis amigos nicaraguaenses. Saludos. Para tu familia. 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 Saludos a todos. Para tu familia. Saludos a todos. Para las mujeres. Saludos a todos. Gracias. Gracias.